Buenos días viajeros, un día más, un vídeo más y hoy vamos a hablar de visados. Entonces voy a contar todos los visados por los que yo he pasado, porque sabéis que para entrar en Australia evidentemente todo el mundo tiene que tener su visado en regla. Yo os voy a contar un poquito sobre el visado de turista, el visado de estudiante, la work and holiday, el sponsor y después del sponsor cómo conseguir la residencia. Si el objetivo es únicamente visitar el país y pegaros unas buenas vacaciones, necesitaréis el visado de turista. El visado de turista es muy fácil de conseguir y desde España o desde fuera de Australia es gratuito. Se pide online y en 24-48 horas probablemente ya lo tengas aprobado. Tener en cuenta que con el visado de turista no se puede trabajar legalmente en Australia, con lo que si tú vienes con el pensamiento de trabajar, necesitarás otro tipo de visado. Si tu objetivo es estudiar y trabajar en Australia, evidentemente lo que necesitas es un visado de estudiante y de este sí que sabemos un poquito en No Say Youtube, porque nos dedicamos básicamente a eso. Entonces, el visado de estudiante es súper importante que sepáis que con el visado de estudiante solo se puede trabajar 20 horas a la semana legalmente. Las otras 20 representa que estás en la escuela. ¿Qué podemos estudiar? Podemos estudiar de todo, pero la gran mayoría de gente que viene aquí evidentemente es para mejorar el inglés. ¿Cuánto dura el visado? El visado dura exactamente lo que dure tu curso más los meses de vacaciones que la escuela te permita y al final de tu curso siempre tienes un mes de vacaciones que inmigración te regala. Mucha gente nos pregunta, ¿y cuál es el límite de edad? Pues no hay límite de edad. Todo el mundo puede venir con un visado de estudiante. Y otra cosa súper importante es que como mínimo tienes que estudiar 12 semanas. Work and holidays, súper importante. Antes, cuando llegué aquí en Australia, por desgracia, no teníamos. Y ahora tenemos esa oportunidad, así que creo que todo el mundo debería aprovecharla. Siempre y cuando tu objetivo sea eso, work and holiday, no solo work. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las limitaciones que tiene la work and holiday es que solo puedes trabajar 6 meses para el mismo empleador. ¿Quién puede conseguir la work and holiday? Pues hoy en día, de habla hispana, España, Chile, Uruguay y Argentina, si no me equivoco. Para conseguir la work and holiday hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener una formación superior y un mínimo nivel inglés. Pero de todas formas, como no quiero ponerme aquí a liarme, a deciros todas las condiciones, os dejo un link aquí debajo en la descripción para que podáis verlas una a una. El sponsor es un tema muy recurrente en vuestros correos electrónicos. No es un proceso fácil. El hecho de que una empresa te haga los papeles y te puedas quedar trabajando en Australia es un proceso difícil, sobre todo para la empresa, no tanto para ti. Evidentemente, si hay multinacionales y son muy grandes, lo tienen más fácil. Pero empresas pequeñitas, no tanto. Otra pregunta recurrente en vuestros e-mails. ¿Puedo conseguir un sponsor estando fuera de Australia? Como yo siempre digo, impossible is nothing. Pero es difícil. En todos los trabajos, cuando hay una implicación por parte de la empresa, quieren conocerte, quieren saber quién eres, quieren saber tu experiencia, quieren ver cómo trabajas. Os recomiendo que siempre vengáis aquí, hagáis un poco de research en vuestra profesión y, evidentemente, intentadlo. Nosotros no podemos ayudaros con eso. Lo que sí que os recomiendo es que os pongáis siempre en contacto con un agente de inmigración que os guíe un poquito en el proceso. Me costó aproximadamente dos años conseguir el sponsor y una vez que lo conseguí, tardé cuatro años en conseguir la residencia. ¿Por qué? Porque soy muy lenta y no quería volver a hacer papeles. Pero bueno, realmente, después de dos años de sponsor, tú ya puedes solicitar la residencia permanente. Y después de la residencia permanente, en tan solo un año, puedes pedir la ciudadanía. Eso sí, tienes que cumplir unas características. Por ejemplo, no salir más de tres meses en ese año de residencia del país o haber estado como mínimo cuatro años en Australia. Yo creo que lo más importante hoy en día es, primero, aprender en inglés, trabajar un poquito, vivir en este maravilloso país y luego ya vendrá el sponsor de la residencia. Bueno, viajeros, espero que os sirva toda esta información que os he dado. De todas formas, como siempre, si tenéis cualquier duda, os animo a que me dejéis un comentario e intentaremos ir contestando a todas las dudas que tengáis. Eso sí, siempre que hablemos de visados, de trabajo, Skill Visa, Sponsor Visa, Permanent Resident, lo mejor es que os pongáis en contacto con un agente registrado Mara. Si lo ponéis en Google lo encontraréis. Son abogados de inmigración que tienen toda la información que necesitáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un besito.